A continuación, en Europa, Europa, Pulseras Rojas, la serie española que cambiará tu forma de ver la vida. Europa, Europa. Esta noche en Europa, Europa, año 1790, un inspector investiga escabrosos crímenes en la corte sueca del siglo XVIII. En el ciclo Bon Anniversaire, Fanny Ardán, Los Secretos, Blanco y Negro, un amor interracial que desafía todo prejuicio. En Europa, Europa. 1990, los martes. En Europa, Europa, el primer cine. Segunda temporada, los miércoles. En Europa, Europa, el primer cine. Escenas de la vida conyugal, en versión miniserie, los jueves 10, 17 y 24. En Europa, Europa.